¿Cómo andas señor? ¿Ya la vemos? Mirá que linda que está. A ver, ¿me la mostrás? Acá está. Le tenemos que poner la contraseña que le hice acá. La prendemos y le ponemos la contraseña. ¿Tenías compu antes? No, usaba la de mi abuela a veces que me pedían los cosos. Y ahora ya tenés la tuya. ¿Qué se siente? Se siente bien. No la he probado, pero va a estar con poco. Hay que ahora ponerse a estudiar fuerte porque ya contás con una herramienta importante. Sí, yo igual estudiaba bien antes, pero ahora va a ser más fácil. Siempre fuiste buen alumno igual. Sí. Ahora sos un alumno de lujo. Sí, ahora soy... Se nota la alegría, así que ahora a ponerla a funcionar. Sí. ¿Cómo es tu nombre? Alfonso Tiago. Alfonso, gracias. Gracias. Adiós. Ahí está la felicidad y veían un poquito mejor la compu que fue entregada a este muchachito. Y muchos más son las que la están recibiendo en el día de hoy. Después del acto formal empezó ya la entrega a la Escuela del Centenario.